Toda la comunidad de la escuela está de fiesta, los vecinos, los padres, los alumnos, los maestros, todos festejando este 50 aniversario en la difícil tarea de educar día a día. El vínculo familia-escuela siempre estuvo presente desde sus inicios, desde que la escuela comenzó su vida educativa y hoy en día se refuerza cada día en la construcción de lo que es la identidad, los rasgos de identidad de la escuela. Siempre la escuela está apoyada por la maestra inspectora de zona, por las autoridades de inspección departamental y demás personas que están en esto de la educación. Es una escuela habilitada de práctica, en ambos turnos tenemos practicantes, alrededor de 500. Inicial desde 4 hasta 6º año en doble turno y la población varía porque es una escuela que recibe de otros departamentos, muchos papás que vienen a trabajar y están unos días y otros días se van, entonces la matrícula es muy variable.